¿De acuerdo? Vale. Ahí está. Tenía pensado, ¿alguna duda o alguna cosa queráis ver? ¿Nada? Porque si no hay dos opciones, o hago alguna más de probabilidad si queréis y tal, o si no hacemos alguno de los de geometría, de geometría, bueno, pensad hacer los de calcular, los que os puse en el examen de calcular, la ecuación o no sé qué, y toda esa cuesta. El punto asimétrico. Decís. A ver, un momento. Vale, yo lo que decía era intentar hacer estos que... ¿Alguna me ha preguntado alguna vez? El B. El B. Vale. De aquí... Bueno, este no tiene mucho. En plan, por ejemplo... A ver. Por ejemplo, este, creo... De los que puse en el examen que no pudimos hacer en clase al final, había de estos, si no dudas en concreto, me da igual, pero que decía este, y se considera el punto P y la recta tal, los que eran de calcula la recta que pasa por no sé dónde, no sé qué y hace no sé cuál. No sé. ¿Vale? Te decía este, el 283, pero lo voy a buscar aquí. Mientras lo vais, si queréis copiando, lo vais viendo. Este es de los que os puse en el examen. ¿Vale? Que alguno me lo habéis preguntado y dije, bueno, estamos en clase un día en un momento. Porque... A ver si tengo aquí a esperar. Ejercicios de geometría. Aquí. Vale. Lo voy a sacar de aquí para no andar perdiendo mucho el tiempo. Y lo vemos ahí. Sobre todo porque repasar alguna cosilla ahí. Vale. Este que es el... ¿Dónde está? A ver. Espera que no lo encuentro ahora. Vale, 283. Voy a buscarlo aquí un momentito. Y así no pierdo el tiempo. F2.8.3. Vale. Entonces, sí, aquí está. Vale, lo que dice es lo siguiente. Dice... Dice... Determina la ecuación de la recta S que contiene al punto P. Corta la recta R. Y es paralela al plano pi. ¿Vale? O sea, fijaos. Aquí, en este tipo de ejercicio, sean como sean, luego podemos hacer otro que por ahí. Sean como sean, al final lo que os dije. Primero tenemos que partir de qué me piden, que es importante. Entonces, la ecuación de una recta. ¿Para qué? Para saber qué información me van a dar. Me van a dar la información necesaria para sacar un vector director. Y un punto que pertenezca. Esto es lo que necesito para la ecuación de la recta. Recordad, además, que la ecuación de la recta, muchas, muchas, muchas ocasiones, muchas, se da como intersección de dos planos. Muchas. Y este es el caso. Vale, de hecho, cuando os digan, no es una regla, he puesto a grabar esto, no es una regla que se cumpla siempre, pero, un momento, a ver si estoy grabando. Sí, no es una regla que se cumpla siempre, pero cuando me digan que la recta corta a otras o tal o cual, eso de que corte a otras, cuando dos rectas se cortan, es porque están en el mismo plano. Con lo cual, yo ya puedo hacer un plano que contenga a esas dos rectas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, recordad siempre que dos rectas secantes están en el mismo plano. Siempre. ¿Vale? Esa es la historia. Por tanto, ya por ahí me va dando una pista. Entonces, aquí, para hacernos una idea, voy a conectarla, a ver si puedo conectar la cámara. Y poner esto. Vale. Vale. Para tener un poco una idea de esto, va. Vale. Entonces, lo que os digo, dice, vale. La primera pasión recta S contiene al punto P. Vale. Ya sé que el punto es el punto P. Por tanto, el 1, 0, 1. Me despreocupo. Se acabó. Eso ya vale. Lo tengo ahí. Dice, corta a R y es paralela al plano pi. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, es decir. Voy a intentar hacerlo de una forma gráfica. Voy a poner la cámara. A ver, me dicen dos. Podría ser. Ah, vale. Luego hago este. Vale, María. Luego le echo, sí, le echo un vistazo a ese. A ver, quito esto. Conecto la cámara. Permitir. A ver si me deja. Vale. Perfectísimo. Ahí la tengo. Vale. Esto se puede quitar. Aquí. Vale. Entonces, lo que me está diciendo es. Fijaos. Ya tengo un plano. Que tendrá su vector normal. ¿Vale? Estará ahí. ¿De acuerdo? Y que, fijaos. La recta lo que cumple es lo siguiente. Corta a R. Otra recta que hay por ahí. Y es paralela al plano pi. Es decir. Es decir. Mi recta. Lo que me están pidiendo. Vamos a ponerlo con esto. Que puede ser esta. Que tengo aquí de aluminio. Lo que hace es. Aquí tengo otra recta R. Como sea. Me da igual. Pero lo que me está diciendo es que hace esto. Es decir. Esta recta es. Paralela. A este plano. ¿Vale? Y corta a esta otra de aquí. ¿Lo veis la historia que os digo? O sea. Es paralela al plano. Porque no está ni así. Ni así inclinado. Y es paralela a esta. Si pudiese. Espera. Sí. Creo que va a poder. Vamos a ver lo de perfil. Que a lo mejor se ve un poquito mejor la perspectiva. Mi plano. Me lo robaron. Están los romarías. Tengo aquí la recta R. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y ahora este va así. ¿Veis? Ahora se ve claro. La recta esta que me están pidiendo es paralela a este plano. Y corta a esta otra. Un poco para hacernos una idea. No tiene por qué estar así. Pero sí que cumplirá que sea para la recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces. ¿Qué es lo que puedo hacer? Fijaos. Si esto va así. Lo que yo puedo hacer es. Primero. Calcularme un plano. ¿Vale? Que contenga a esta recta. Es decir. Yo puedo calcularme. Este plano de aquí. Que sea paralelo a este. Y contenga la recta que me están pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo veis? ¿Sí? O sea. Este. Tengo un poco para allá. Vaya hombre. Se me ha demostrado el invento. O sea. Es decir. Voy a ponerlo un poco así. Vale. Es decir. El plano paralelo al que me dan. Y que contiene la recta que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Y luego. Luego. A posteriori me calculo otro plano que venga por aquí. Que es el plano que contiene las dos rectas. Que se cortan. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y de la intersección de los dos. Obtengo la recta que me están pidiendo. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea. Es decir. Esto lo tenéis así. ¿Vale? Voy a poner este aquí. El plano este. Lo tengo imaginado así. ¿Vale? Que ya me faltan. Los profesores del futuro. Lacerán con los brazos para explicar geometría. Y luego otro plano que venga por aquí. Y del corte de los dos. Fijaos. Donde se cortan estos dos planos. Es donde está mi vara metálica. Donde está la recta que me están pidiendo. ¿Me explico? ¿Se ve claramente? O sea. Es decir. Esto va a ser lo equivalente a decir. Lo voy a hacer con mi intersección de dos planos. ¿Qué planos? Pues el pi 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el pi 1 va a ser paralelo al que me están dando. ¿Vale? ¿Pero cómo? Por supuesto contiene al punto P. Para que se pare justo en mi recta. ¿Estamos de acuerdo? Pero no estoy compartiendo en casa. Esperad. Quiero decir. Vamos con el plano 1. El plano 1 que pido es. Que sea paralelo a este. Y ahora sí. ¿Cómo hago que se pare en mi recta metálica? Porque sé que mi recta metálica pasa por el punto P. ¿Estamos de acuerdo? Entonces. Al coger este plano. Su vector director. Y meterle el punto P. Ya lo estoy subiendo donde está mi recta. ¿De acuerdo? De hecho en este ejercicio había que hacerlo en el apartado A. Para calcular la proyección. Es decir. El primer plano. Voy a compartir en casa. La pizarrita. El primer plano es. Paralelo al que me dan. Y contiene al punto P. ¿Vale? El que me están dando es el. X más Y más Z igual a 0. O sea. A mí me dan este. Visto de perfil. Recordad. Trazo grueso plano. Tengo. El plano que me dan. Tengo el punto P. ¿Vale? Y lo que yo voy a calcular es este de aquí. Que es paralelo al que me dan. ¿Vale? Pero que pase por el punto P. Por tanto ya sabéis. A estas alturas. Que estos dos planos tendrán el mismo vector director. Es decir. Mi nuevo plano. Escrito. Así sería. AX más BI más ZZ más D. Pues vale. Yo sé que el vector de este plano. Este vector de aquí. Vamos a llamarlo 2. De pi 2. Va a ser el mismo que el de aquí. Que es 1, 1, 1. Por tanto este también va a ser 1, 1, 1. ¿Vale? Es decir. X más Y más Z más D igual a 0. ¿Y cómo saco la D? Pues haciéndole pasar por el punto 1, 0, 1. Eso es lo que está haciendo. 1 más 0 más 1 más D igual a 0. D es igual a menos 2. Por tanto. Este primer plano. Que va a empezar a dar mi recta. Es el pi 1 será X más Y más Z menos 2 igual a Z. Es decir. Lo he bajado dos posiciones para que coincida con mi recta. ¿Está muy acuerda hasta ahí? ¿Vale? Ahora voy con lo siguiente. O sea. Ese sería el primer. Quito ya esto. ¿Vale? ¿Has puesto el aquí 0? Porque he puesto... Claro. Porque le he llevado a ese punto. ¿Vale? ¿Te acuerdas hasta aquí? Comparto el segundo. Voy a quitar este. La segunda... El segundo plano lo voy a poner y ahora lo veis con la cámara. El plano 2 es el plano que contiene a las dos rectas que se cortan. Todavía no hay dos rectas, pero fijaos. Contiene a la que me piden. Vamos a llamarla S, que es la que me piden. La que yo voy a calcular. Que es ese punto. Y contiene a R. Que esa me la dan. Que es esta continua. X menos 1 partido por 1. Y partido por 2. Y Z más 1 partido por menos 1. ¿Vale? Es decir, que contiene a las dos rectas, una todavía no está hecha. Porque es la que me están pidiendo. Pero la va a contener. ¿Están muy de acuerdo? O sea, la metálica, que ahora vais a ver, no está todavía. Pero la va a contener. ¿Vale? Voy a hacerlo. A ver si vais viendo un poco. Uy, no sé qué me ha prendido. Madre mía. ¿Vale? Pongo la cámara un momentito. Y lo pongo en la cámara. Es decir, estas son. Ya he quitado el plano del medio. Esta es la metálica, la que me están pidiendo. Y esta es la que me dan. Fijaos que yo el plano que voy a calcular es este de aquí. Lo voy a poner por debajo. Es el que contiene a las dos. Lo pongo un poquito para arriba. Si lo giro, este es el plano que yo voy a calcular. ¿Estamos de acuerdo? El plano que contiene a las dos rectas. La que me están pidiendo. Que todavía no es más que esto. Que un punto. ¿Vale? Esta. Todavía no la tengo. Y la que me dan. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Cómo calculo este punto? O sea, este plano. Pues fijaos. Para calcular este plano necesito dos vectores y un punto. El punto ya lo tengo. 1, 0, 1. ¿Vale? Un vector ya lo tengo. Que es el director de la recta que me dan. ¿Qué me hace falta? Un vector más. Ya. Pero es que también tengo el otro punto de esa recta que me están dando. Es decir, fijaos. Voy un momento a cambiar. Lo que tengo aquí, lo voy a ver desde arriba, sería. Fijaos. Tengo. Ahora visto desde arriba. Tengo. La recta R. Con todo conocido de la recta R, conozco un punto que podemos llamar a, si queréis, que es el 1, 0, menos 1. Que es el que viene aquí. 1, 0, menos 1. Y conozco también su vector, que es el 1, 2, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora por aquí tengo el punto, que es el 1, 0, 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Qué puedo hacer? Fijaos. Yo voy a utilizar esta ecuación. X menos, Y menos, Z menos, igual a 0. Aquí tengo que meter uno de los puntos. Cualquiera de estos tres me vale, porque los tres van a estar en el mismo plano. Pues yo que sé. Coged el P, que parece que tiene pinta más fácil. Pero no sé, el que queráis. Me explico. Pero alguien podría poner aquí, también puede poner el X menos 1, 0. Y aquí más 1, porque está cogiendo este. O X menos 1, Y menos 2, Z más 1, porque está cogiendo este. Los tres puntos están en el plano. Coged el que os dé la gana. Uno de los vectores ya está, que es el vector director de la recta que me dan. ¿Vale? Y adivinad, el otro vector lo voy a hacer así. Bueno, puede ser, sí. Así. Voy a hacer el vector que une el punto con la recta. Damos la cual decir, voy a hacer el vector PA. Que es A menos P. Es decir, 0, 0, menos 2. 0, 0, menos 2. Sería este de aquí. Y ya tendría los ingredientes necesarios para construir un plano que contiene a R y a la recta que se va a generar con este P. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo hacemos. Lo desarrollamos por adjuntos, por ejemplo. Que sería menos 4, sí, menos 4 por X menos 1, menos. En este caso se convertiría en más 2Y. Y el Z que es 0. Entonces sería menos 4X más 4, más 2Y igual a 0. Este plano que contiene a las dos rectas, la que me piden más la que me daban, sí, la que me han dado, es esta. Entonces, la intersección de este plano con el anterior ya tengo la ecuación de la recta. Ahora lo vuelvo a poner otra vez con el dibujo. ¿Vale? Pero esa es la idea. Siempre que tengáis, y no sepáis por dónde tirar, y os digan que dos rectas se cortan, pensad siempre que esas dos rectas tienen que estar por narices en el mismo plano. Es imposible que dos rectas se corten y no estén en el mismo plano. Es imposible. ¿Vale? Entonces ya, pues si no sé por dónde tirar, coño, intersección de planos y calculo planos ahí como si no hubiese un mañana. Con un poco de cabeza, pero bueno, tira por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la recta que me están pidiendo, S, será la intersección de el primer plano, que es X más Y más Z menos 2. X más Y más Z menos 2 igual a 0. Y este segundo plano, menos 4X más 2Y más 4 igual a 0. ¿Lo resuelvo? Pues no, porque me están diciendo que le doy la ecuación de la recta y yo la estoy dando como intersección de dos planos. Si quisiese resolverla, ya sabéis que le dais un valor, o sea, llamáis a Z, por ejemplo, lambda, y a despejar. ¿Vale? Pero no hace falta. ¿De acuerdo? Lo voy a repetir un poco gráficamente para que lo tengáis claro. Lo digo porque aquí se dan bastantes conceptos como el plano que contiene dos rectas, ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces pongo la cámara y lo vuelvo a decir. A ver si hay que apagar. Vale. Esto es lo que os decía. Tengo mi plano y tengo una recta. Como sea. Y lo que me están pidiendo es la que es paralela al de abajo y corta hasta de aquí. ¿Qué es lo que hemos hecho? Lo primero. Un plano paralelo a este, que es el X más Y más Z menos 2. ¿Vale? Y sería, si lo veis, lo voy a intentar llevar hasta aquí. Bueno, de hecho lo voy a quitar y así ya lo tengo. Sería este. ¿Vale? Y luego, ¿qué es lo que he hecho? Manu, no se te oye. ¿Estoy silenciado, pero toda la hora o cuánto llevo? No, no, ahora mismo. Ah, vale, porque lo hago con el codo. Menos mal, digo, vamos. Vale, pero lo que estaba diciendo, gracias. Lo que estaba diciendo es eso. Tenía este de aquí. Calculo el plano paralelo, que es este. ¿Vale? Este es el primero, el de X más Y más Z menos 2, creo. Y el otro es este de aquí. Y si os fijáis, del corte de los dos surge la recta que me están pidiendo. ¿Vale? O sea, he hecho, si queréis verlo de otra manera, he hecho esto y esto. Vamos a ponerlo así. ¿Vale? Y de ahí ha surgido la ecuación de la recta que me están pidiendo. ¿Vale? ¿Se ha entendido este? ¿Sí? Vale, vamos a ver qué me decía María. Pongo otra vez la pizarra. Vale. Entonces serían estos dos. Ya digo, ¿hay que resolverlo? No, si no lo vais a utilizar la recta para nada más, que normalmente nosotros suelen pedir, no resuelvas. Eso sí, ponerle la llavecita. Porque si no, no se entiende si me estás dando dos planos como entidades separadas o dos planos que junto me dan una recta. De hecho, de hecho, de hecho, lo que queda muy bien, muy bien en el examen es plano 1, plano 2 y le escribís, bueno, esto se le caen dos lágrimas. Y le escribís que la recta S es pi 1 intersección con pi 2. Y vamos, tira cohetes. ¿Vale? La intersección de los dos me da la recta. Una anotación bastante, pues eso, importante. Vale, algo que me decía María, el 296, el apartado C. Voy a buscarlo. Manu. Dime. En ejercicio S, que el punto A, ¿dónde sale? Perdón, el que acabamos de hacer. Sí, que ponía punto A, ¿dónde sale? Punto A, no sé qué. El punto, ¿esto de aquí? La izquierda pone A y pones 1, 0, menos 1, ¿dónde sale? Ah, este de aquí porque es de la recta R, que estáis aquí, claro, es de aquí, 1, 0, menos 1. Es el punto que me están dando con la recta R. Este. 1, 0, menos 1. ¿Vale? Sí, vale. De estos tres, el que te da la gana. Pero como tiene que pertenecer a S, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero tiene que pertenecer? Como tiene que tener en plan S, el punto es 1, 0, 1. No, porque date una cuenta, date cuenta una cosa. Como yo lo que estoy haciendo es este plano, ¿vale? Este plano, en cuanto yo hago este vector, el plano ya está pillado. O sea, ya no se puede salir, porque en cuanto, o sea, el plano está aquí girando a su bola y en cuanto le fijas dos vectores hace plom y se queda. Y tú los tres puntos van a estar aquí. Entonces, fíjate que si lo subo toca a los tres. Con lo cual cualquiera de los tres te es válido. No sé si te convence la historia. ¿Vale? Lo digo porque si alguno, por ejemplo, es el punto, el origen de coordenadas, 0, 0, 0, cogele ese. Claro, ahora vamos a ver, que la he visto aquí, el que me decía María. Dice 2, 6, 9, el C. Vale, aquí sí que, vale, este está interesante en cuanto a que tiene varias cosas y alguna me la sabéis preguntar aquí como dudas. Vamos a ver. Vale, este. Me dan aquí. Bueno, sí. Me dan aquí un plano, un punto y me dice, bueno, aunque me pides el C, María, vamos a ver un poco los otros, ¿vale? Dice, dado el plano pi, 3x, y el otro, y un punto, haya la ecuación de la recta R perpendicular al plano pi que pasa por el punto P. Hola, bienvenidos a un regalo, ¿qué tal? El día de los enamorados. Pues así. O sea, este regalito, guapito. Porque esto, fijaos, esto es, vamos, se hacen 5, pues están en 0, 5 también, claro. Fijaos, si mi plano es este, recordad, plano en línea gruesa. Si este es mi plano, ¿vale? La recta finita, lo que me están pidiendo es esto. Pues ya sé que el vector director de la recta es el del plano. Con lo cual, en apartado A, si lo pongo en paramétrica, la ecuación será, ¿qué pasa por el punto P? Pues 1, 2, 3. Y como es perpendicular al plano, el vector normal del plano es el vector director de la recta. Ya estaría hecha la, ¿vale? A ver, punto R, intersección, vale. ¿Me acuerdas ahí? Sería así. El B, pues la intersección, hay el punto Q, intersección de pi con R. Vale, ahora me dicen, ¿dónde corta esto de aquí? ¿Dónde corta, dónde se corta ese plano y esa recta? Pues nada, ya sabéis que sustituyen el plano la ecuación paramétrica de la recta. Vaya, hombre, lo voy a pasar a otro lado por aquí por intentar escribirlo más chiquitito. Muy bien, para adelante, para atrás. Vamos a ver, lo paso aquí. 3X menos... 3X más... 3X más 2Y menos Z más 10 igual a 0. Y la ecuación que tengo es esta. Uy, va. La ecuación que tengo es esta. Vale, pues ya sabéis que sustituimos. Serían 3 por 1 más 3T más 2 por 2 más 2T menos 3 menos T más 10 igual a 0. 3 más 9T más 4 más 4T menos 3 más T más 10 igual a 0. 9, 13, 14T, 7, 17... Uh, para dar a este exacto, no me lo creo. Joder, este problema ya no sé quién lo puso, pero... Debería estar muy contento. Menos 1, ¿vale? Entonces ponemos aquí el menos 1 y me queda que el punto de corte entre el plano y la recta, el punto Q de corte, es 1 menos 3 menos 2, 2 menos 2, 0, 4. Este es el punto de corte de los dos. Fijaos que esto lo hacéis si yo te hubiese pedido la distancia punto plano. ¿Vale? Que hacéis la proyección ortogonal, no sé qué. Pues es un paso. ¿Vale? Y ahora vamos ya con el que me he preguntado. Miradlo ahí. Voy a ver si voy bien. Sí, sí, sí. Sí, correcto. Vale. ¿No me lo acuerdas ahí? Y ahora este, que es el que me preguntaba. ¿Está? Me va a llevar el plano. ¿Vale? Venga. Me dice, C, haya el punto R de intersección de pi con el eje 0I. Vamos a ver. El eje 0I es el eje de las I. Es decir, todos los puntos que estén sobre el eje 0I serán así. ¿De acuerdo? Todos. De hecho, esto vendría de esto. Lo que pasa es que se pone 0I para indicar que este es 0 y que este es 0. Si fuese el 0X sería así. Y si fuese el 0Z sería así. ¿Vale? Por tanto, lo que nosotros vamos a hacer es calcular la intersección de esto con este eje. Es decir, imaginaos que estos son los ejes. Mucha imaginación. Y por aquí pasa el plano. Y por aquí pasa el plano. Pues vamos a ver ese punto de corte. ¿Qué me está diciendo? Pues pone en la X un 0 y en la Z un 0. Es decir, 3 por 0 más 2I menos 0 más 10 igual a 0. Esto se va y me queda 2I más 10 igual a 0. Pues el punto donde el plano corta al eje 0I es el punto 0 menos 5, 0. ¿Vale? Voy a ver si he equivocado. 0 menos 5, 0. Justito. ¿Vale? Si era ese. ¿De acuerdo? Quedaos con esa copla. Quedaos también con la historia y lo repaso de nuevo. Importante en geometría. Lo vuelvo a repasar. A colación de este tipo de cosas. Si a mí me dicen que el plano es este. ¿Vale? ¿De acuerdo? Este plano es el que la X vale 0 y la Y y la Z valen lo que quieran. O sea, es decir, el vector de este plano va a ser 1, 0, 0. ¿Vale? Pero un punto de este plano, por ejemplo, será 0, 5, 4, 0, 25, 1975. ¿Vale? Es decir, todos aquellos que tengan un 0 en la X y los demás lo que te dé la gana será un punto de este plano. Porque no estoy hablando de eje. Estoy hablando de plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entiendes? Igual que si a mí me dicen, por ejemplo, el plano X más Y igual a 7, ¿vale? Pues un punto de ahí, por ejemplo, será este. 4, 3 y lo que me dé la gana, 28,000... No, 285. Por ejemplo, o 5, 2 y 348, o menos 19, ya me he ido de listo. A ver, para que me dé 7, 28, ¿vale? 0. Es decir, lo único que me está exigiendo este plano es que estos dos números sumen 7. ¿Cuánto vale la Z? Lo que te dé la gana. La Z es cualquier valor. ¿Estamos de acuerdo? No así, si por ejemplo tengo esto, igual a 7. Aquí ya sí que los 3 están obligados a cumplir que sean 7. Entonces, pues por ejemplo, 3, 3, 1, o 5, 2, 0. Pero aquí sí que ya los 3 están obligados. Pero a medida que voy haciendo desaparecer... Dime. Ya se me ha ido la olla, ¿ves? Sabía yo, tenía estas marcas ahí para decirme las cosas. Es que sí tiene razón. Serían 26, ¿no? Eso, gracias. ¿Vale? Entonces, a medida que yo voy quitando coordenadas del plano, lo que voy a hacer es liberarlas. No es que sean 0. Es que pueden ser cualquier número. O sea, no penséis que por verla, que por no verla, son 0. No. En un plano, cuando no ves las coordenadas, es que pueden tomar el valor que te dé la gana. El que sea. ¿De acuerdo? Y el resto tiene que estar sujetas a la norma que tú le estás restringiendo. ¿Vale? Lo digo porque a veces también tenéis problemas. ¿Vale? De hecho, fijaos también, repasando un poco la acción de este ejercicio. Joder, María Cuentón está dando de sí, ¿eh? Cuando tengo un plano, así, y me dicen, calcule el volumen del tetraedro que forma con los ejes de coordenadas, ¿vale? Recordad que cuando esto cortaba a los ejes de coordenadas, formaba un tetraedro, si este es el plano. ¿Vale? ¿Cómo lo calculábamos? Pues había que hacer punto de corte con el eje 0x, con el eje 0y y con el eje 0z. ¿Cómo se hacía? En este caso, y 0z 0. En este caso, x 0, z 0. Y en este caso, x 0, y 0. Y calcule, por ejemplo, en el primero sería, se me va la y y la x. Pues me queda, x es igual a menos 8 tercios. Pues sería, menos 8 tercios, 0, 0. Vale. En este caso, aquí me quedaría 0, menos 4, 0. Y en el último, que quito estos dos, quito, no, quito, perdón, estos dos, pues, menos 2. 0, 0, si no me he equivocado. Estos serían los tres puntos de corte de este plano con cada uno de los ejes. Porque lo que he aplicado es lo que acabamos de ver para uno. ¿Vale? ¿Me explico? Está claro eso. Hay que saber hacerlo muy bien. Puntos de corte entre todo. Yo sé que el de la recta lo tenéis muy claro con el plano porque hemos hecho proyecciones. Pero el plano con los ejes, la recta con los ejes, como queráis. Yo sé que tenerlo muy claro. ¿Vale? Vamos a acabar ya este. No voy a dejar la media. No sé qué preguntaban en el último. Hay por aquí más, ¿no? Vale. A ver. Este me decía el último apartado. Hay al área del triángulo PQR. Vale. Pues recordad que, por repasarlo. P, Q, R. ¿Vale? P es el 1, 2, 3. Picadora Moulinés. El Q, que es el segundo, nos daba 0, menos 5, 0, creo. Lo he perdido, Houston. 0, menos 5, 0. Qué guay, ¿no? Vale. 0, menos 5, 0. Y el R, que es el último que hemos calculado. Creo. Lo pongo de aquí porque ya no sé ni dónde lo tengo. El R es el... No, el R es el 0, menos 5, 0. Perdón. El otro es menos 2, 0, 4. Perdón. Menos 2, 0, 4. Y este. O sea, este va a ser el R. Y el Q, menos 2, 0, 4. ¿Vale? Pues me dicen que calcule, si estos son los puntos, que calcule el área de este triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre que me pidan áreas de este estilo, tenéis que pensar en el producto vectorial. Recordad que el producto vectorial de dos vectores, lo que obtengo, como su nombre indica, es otro vector perpendicular a esos dos. Que además, su módulo es el área de quién? Pues de todo esto de aquí. Es esto. Ese es el módulo del producto vectorial de dos vectores. ¿Vale? Por tanto, si eso lo parto por la mitad, tengo el triángulo que me están pidiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, es decir, lo primero que va a hacer es generarme dos vectores. Por ejemplo, el PR y el PQ. Alguien quiere puede generarse el QRQP o el RQ o RP, lo que queráis. Dos vectores hay, ¿vale? Que van a ser el R-P, menos 1, menos 5, menos 2, menos 7, 0, menos 3, menos 3. ¿Vale? Si no me he equivocado, sería eso. Y el PQ, que sería Q-R, menos 2, menos 1, menos 3, 0, menos 2, menos 2, y 4, menos menos 3, 7. Si no me he equivocado, estos serían estos dos vectores. Entonces, he hecho este y este. ¿Están con acuerdo? ¿Hacía esta clara? Ahora hago su producto vectorial. Pero, Manu, el punto P es 1, 2, 3, no 1, 2, menos 3, ¿no? 4, menos 3, 1. Gracias. Este, ¿no? Sí. Gracias, gracias. Ok. Muchas gracias. Antes de seguir, además, que si no. ¿Vale? Pues ahora lo que hago es el producto vectorial. ¿Cómo hacemos el producto vectorial? Me pongo aquí el determinante con IJK, los tres vectores unitarios de los ejes. Y aquí me pongo, respetando este orden, los vectores. Digo respetando ese orden porque no lo vayas a cambiar aquí ahora. Cambiaría el signo. En este caso no es vital, pero sí que no estaríamos siendo coherentes con esto. Y recordad que el producto vectorial no es conmutativo. ¿Vale? Bien, entonces me quedaría menos 7 más 6 menos I. Menos 1, menos 1, menos 9, menos 10, más 10J, si no me estoy equivocando, que todo es posible. Y 2, 2, menos 21, menos 19K. Es decir, mi vector perpendicular a esos dos, que lo podéis llamar como queráis, yo que sé, U, por ejemplo. Es el menos 1, 10, menos 19. Espera, voy a ver si lo he hecho bien. Porque lo mismo. Menos 13, 10, menos 19. ¿Veis? El primero da menos 13. No sé qué habré hecho ahí. Bueno, a lo mejor han cogido aquí otros. No lo sé. RQ, RP. RQ, ah, voy a cogido de R. Vale, imagino que al final me dará igual. Y ahora, este es el vector. ¿Vale? El módulo de ese vector, lo que mide ese vector, es el área de este paralelogramo. De todo. ¿De acuerdo? O sea, yo me cojo el vector, me cojo ese vector, y su módulo, que es menos 1 al cuadrado. Y repito y reitero, aquí, ojito con poner un signo menos. En un módulo jamás va a sobrevivir un signo menos. Porque estamos al cuadrado. Jamás. ¿Vale? 1 más 100 y 19 por 19. Hace con la calculadora, porque me voy a equivocar, está multiplicándolo. Serían 19 por 19, 361. Total, 462 raíz cuadrada. Que nada. ¿Vale? La décima lo dejamos así. Esto sería, ojo, unidades. Esto es el área del paralelogramo. De todo. ¿Vale? El área del triángulo, que lo podemos poner como... Podemos poner... A ver. Área. P, Q, R, triangulito. Es igual a eso. Partido por dos. Unidades. No me pido dará, porque lo mismo me he equivocado ahí, a ver. Bueno, aquí han racionalizado. No hace falta que racionalicéis, ¿eh? Se entiende que se puede dar así. ¿De acuerdo? Pero sería acordado siempre de hacer la mitad. Porque si no me estáis dando el área del paralelogramo. O si me piden el paralelogramo, me tendría que dar un cuarto punto, por supuesto. Pero ya estaría hecho. ¿El cuadrado de 162 es 22? No. ¿Sí? ¿22 al cuadrado? No, 484 es 22. Sí. Está 21 con algo, claro. Está ahí entre... ¿Sí? ¿Vale? Manu. Dime. Yo lo he hecho distinto a ti y no me da el mismo resultado. Maldición. ¿Qué has hecho? He hecho R de Q, R de P y me ha dado... O sea, el área final me ha dado 3 raíz de 70 entre 2. Es la que sale en el cuadernillo. A ver. Yo he cogido en los puntos P es el 1, 2, 3. Pero a lo mejor está mal el mío, el cuadernillo. Hacías apuestas. 1, 2, 3. El otro es el 0, menos 5, 0. Espera. 0, menos 5, 0. Y otro es el menos 2, 0, 4. Sí. A ver. P, Q, R, menos P. Menos 1, menos 7, menos 3. Haciendo el determinante de I. ¿A hacer el determinante dices? Sí. Aquí me quedo. En I. Ah, el I sería menos 7, menos 7, menos 6. Ah, miguete. Que lo he restado. Bueno. Mucha razón, gracias. Aquí sería menos 7, menos 6, menos 13. Esto sería menos 13. Claro, por eso no me salía el menos 13 ahí. Bueno. Aquí sería menos 13. Gracias. Menos 13. Ahora sí que debería salir. Pero bueno, cambio aquí sería menos 13. Por tanto, este 1. Gracias. Menos 13. Esto es lo típico, que si lo hacéis así, hombre. Tampoco van a poner ningún problema, ¿vale? Porque habéis hecho todo el desarrollo. 169 más 100 más 361 del... 3 raíz de 70. Vale. Pero eso fue actualizando. Nadie si te equivocaste. Eso no es decir. Nada. Si has hecho todo lo demás bien, la mayoría te van a dar el problema entero bien. ¿Vale? O sea, por lo que te digo, porque has ido aquí al hacer una operación ahí. No sé. Si son 3 puntos, a lo mejor el más rácano del mundo y más vil te quite 0.25. Bueno. Pero no te van... O sea, después de hacer todo lo demás, ¿no? Y sobre todo, si los ejercicios anteriores los has tenido bien, no quiero decir... Yo, por ejemplo, en mi caso no quito nada, pero no porque yo quiera mucho que verdad, sino porque es que ni el lavado lo quitaría nadie. O sea, porque estoy viendo... Es lo que os digo, no es... Por ejemplo, para mí sería más grave que alguien me ponga esto aquí y esto me lo dé la vuelta. Que entonces le va a salir 13 menos 10 y 19. Y le va a dar lo mismo que a mí, porque como va a hacer el módulo, le da igual. Pero me estaría demostrando que no controla el producto vectorial porque no sabe que no es conmutativo. Entonces, para mí ese signo de ahí es más vital que eso. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y además aquí, eso sí, este signo es muy grave cuando lo que os dije. ¿Dónde son graves los determinantes? En el tema 1, o sea, en el tema... En la evaluación 1 donde tú discutes un sistema. Porque claro, que te salga 0 a no te salga 0 depende de un signo. Y ahí sí que la estás pifiando en todo el sistema. Ahí sí que es vital. Pero aquí no. Inclusive ahí, si no entras en contradicción con nada de lo que has dicho, pues bueno, pueden tener un poco más ganchas. Es más difícil, pero pueden tener más ganchas. Ahora, lo que no puede ser es que tú digas, este debe salir así, que el determinante no te dé así y que tú te empeñes. Entonces no sabes lo que me está diciendo. ¿Vale? Pero bueno, sería esa la historia. ¿Vale? Bueno, pues ya está, ¿no? Hay alguna cosilla más y quedan 4 minutitos. Ah, tengo aquí. A ver. Bueno, ¿puedes hacer alguno de lugar geométrico? De lugar geométrico, recordad, por ejemplo. Pongo aquí uno para creer un momento. Se trata con distancias, ¿vale? De recordad que un caso especial era la esfera geométrica. No, geométrico. Joder, geométrico. No me sale por aquí. Claro, lo que tenéis que tener, os digo un poco, os herbozo un poco. El lugar geométrico lo que te dice es, por ejemplo, yo tengo 2 puntos. 1, 3, me lo invento, 5. Punto 2. 2, 4, 6. Y dice, hallar el lugar geométrico de estos puntos cuya distancia sea, pues yo que sé, 8. Me van a dar algo que todos comparten. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se va a formar si yo tengo 2 puntos? ¿Vale? Pongo la cámara un momentito. Es que lo digo por eso. Excepto la esfera que tiene esa ecuación, el resto son ecuaciones que no tenéis por qué conocer. Si no, calcular. Por ejemplo. Vale, por ejemplo. Aquí lo que me están diciendo es que yo tengo 2 puntos, ¿vale? Y esos 2 puntos quiero. Tienen que cumplir una propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que están. Que encuentren los puntos que están a la misma distancia de ellos. Bueno, pues eso es un plano. ¿Por qué? Porque fijaos. Si lo miráis aquí, esta distancia es la misma que esta de aquí. La distancia hasta aquí arriba es la misma en los 2 puntos. La distancia hasta aquí es la misma en los 2 puntos. ¿Me explico? Entonces, ¿aquí qué es lo que haríamos? Diríamos. Vale. ¿Qué es lo que tendría que hacer? En el caso de que me pidesen esto, sería... ¿Dónde está la pizarra? Aquí. ¿Qué es lo que haría? La propiedad. Diría. La distancia del punto P al plano tiene que ser igual que la distancia del punto P' a ese plano. Recordad que el plano es esto, ¿eh? En los 2 casos. Y el plano es el mismo. ¿Qué es lo que va a cambiar? Me falta aquí un D. Perdón. Me falta aquí más D. ¿Qué es lo que va a cambiar? Pues lo que va a cambiar van a ser el X, Y y Z. No, 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 B, no. Lo diré. A más D. AX más B. D, Z. Eso es. Z, Z prima, que es lo que cambia, más D, que va a ser igual, partido, joder, muy rápido, partido por esto. Pero fijaos que el A, B y C va a ser lo mismo en los 2 casos. Entonces, meteríais aquí en la X el 1, en la Y el 3, en la Z el 5. Aquí el 2, el 4, el 6 y al igualar lo tendréis un sistema. ¿Vale? O sea, quiere decir, puede decir, en el que es, excepto el de la esfera, el resto lo vais a calcular a partir de distancias, que es la propiedad que normalmente suelen cumplir más. ¿Vale? Sería eso así. Vale, dejamos aquí, que ha tocado ya para la grabación.